Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levantamos la tapa trasera. Aflojamos el conector de la huella. Retiramos los cuatro tornillos. Ahora vamos a levantar la chapa de metal. En la descripción os dejo los enlaces. De las herramientas y los repuestos que utilizamos. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de desmontaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.